HCH Policial Buenas noches, muchas gracias. De inmediato resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. Agentes asignados a la sección de registro vehicular de la Dirección Policial de Investigaciones, capturaron esta tarde a un ciudadano en Aldea Cerro Grande. Según las autoridades, realizaban una operación en el sector. Varios individuos, al verse descubiertos, huyeron del lugar. Es así que inicia una persecución. Sin pensarlo dos veces, se introdujeron a una casa que tiene varias salidas. Las autoridades ingresaron a la vivienda, realizaron una inspección, capturando a un ciudadano a quien supuestamente le descomisaron droga. Junto al detenido, ingresaron dos personas más al lugar, pero lograron escaparse al introducirse a una bodega. El detenido fue trasladado a la Dirección Policial de Investigaciones. En el sector de la Colonia Japón, en Tegucigalpa, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, capturaron a un supuesto miembro activo del combo que no se deja, a quien nos suponen responsable del delito de extorsión. En la Colonia Japón, en el sector conocido como el Picachito, es ahí donde se ha logrado la captura de Jesús Agustín Espinal, de 18 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias del Chino y según las investigaciones en poder de los agentes, él es uno de los miembros activos de la banda criminal El Combo, que no se deja. Él fungía como uno de los recolectores de extorsión, del cual venían siendo víctimas los propietarios de algunas pulperías, conductores de carros repartidores y también algunos pequeños comerciantes y operarios del sector transporte, del sector, la Colonia Japón y puntos aledaños. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración, junto a los entes de seguridad del Estado, detuvieron a varias personas de origen iraní. Junto a ellos, también capturaron a dos de Yemen y uno de Somalia. Todos fueron trasladados desde Choluteca, donde fueron capturados a la capital de la República, directamente a la casa del migrante, donde se les investiga su situación migratoria. Son interceptados estas personas y de igual manera, recuerden ustedes que toda persona extranjera que ingresa al país de manera irregular constituye un interés precisamente para nuestro país. Porque en nuestro país debemos de asegurarnos y nosotros, con los cuerpos de seguridad, junto con el Instituto Nacional de Migración, debemos de estar seguros que cuando una persona entre, esta persona tiene que ser pasado por los sistemas de información, de datos, tanto a nivel nacional como internacional, para ver si no constituye una amenaza para nuestro país. Fernando Dubón fue trasladado por paramédicos de la Cruz Verde a la emergencia del Hospital Escuela, después que sufrió una fuerte caída, cuando instalaba un rótulo publicitario junto a otros compañeros. El accidente de trabajo se registró en la primera entrada de la colonia Ato de Enmedio. El estado de salud era estable, según los paramédicos de la Cruz Verde. Al menos unos 70 cadáveres serán inhumados el próximo 18 de enero en el cementerio Los Ángeles, kilómetro 14, salida a Olancho. Según Medicina Forense, varios de ellos están identificados, sin embargo, los familiares nunca llegaron a reclamarlos, mientras que otra gran parte están como desconocidos. En el Departamento de Patología Forense, específicamente en los cuartos fríos, pues hay entre 70 y 80 cuerpos que no han sido reclamados por sus parientes. A pesar que hemos hecho los constantes llamados a los familiares, no se han acercado muchos de ellos plenamente identificados, otros en calidad de desconocido y otros en calidad de supuesto. Es así que ya el Director General de Medicina Forense, el doctor Ismael Raudales, tomó la decisión que para este mes de enero, específicamente el 18, sea la primera inhumación del año. Después de tres días de permanecer en la muerte del Ministerio Público, los familiares retiraron el cuerpo de Ángel Salvador Ortiz Almendares, de 28 años de edad, quien murió al interior de una de las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El cuerpo es velado esta noche en el barrio El Bosque. Mañana será su cepelio en un cementerio de la localidad. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, en apoyo a la Comisión Interventora de Centros Penales, mediante procesamiento de información e inspección de instalaciones casalarias en el Centro Pedagógico de Internamiento de Menores Infractores Renaciendo, se detectó y aseguró un lugar sospechoso, por lo que de inmediato procedieron a realizar un registro detallado, en donde encontraron un agujero que traspasaba el muro perimetral que conduce hacia la zona muerta del centro antes mencionado. Supuestamente, los menores infractores utilizaban este túnel para escaparse. Esta tarde se registró la muerte violenta de una persona al sexo masculino, hecho suscitado en el eje carretero que conduce hacia el departamento de El Ancho, específicamente en la entrada principal al municipio de Talanga, al norte Francisco Morazán. El oxizo fue identificado como Luis Edgardo García Larios, de 23 años de edad, originario y residente en Aldea Vista de Talanga. Asimismo, en una reacción inmediata de las autoridades policiales, se detuvo al supuesto responsable del asesinato, y se trata de José Jairo Mendoza Díaz, soltero de 30 años de edad, nacionalidad hondureño. Además, se le decomisó un arma de fuego, supuestamente la que utilizó para quitarle la vida. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco Velázquez Antunes, Joseph Alonso Hernández, y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCHlt להerapeuticiedad HCH Policial HCH甚麼 HCH 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 HCH